Hola que tal amigos, yo soy Laurita Urbano y hoy les traemos un nuevo vídeo Hoy nos va a acompañar mi hermano Huguito a cantar esta canción Espero les guste, esto es Colombia y ahí les va ¡Un, dos! Amores que van y vienen, no me interesan, ¿verdad de Dios? Amores que van y vienen, solo lastiman el corazón Tus labios que me gustaron, para besarlos, yo a ti te amé Y no te importó bastante, que mi cariño te lo entregué Te fuiste una mañanita y regresaste un atardecer Tu cara ya está marchita, y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Aquella belleza tuya ¿Qué le ha pasado? ¿A dónde está? El tiempo que no perdona, ha derrotado tu vanidad El tiempo que no perdona, ha derrotado tu vanidad Tu cara ya está marchita, y tu sonrisa no es la de ayer Amores que van y vienen, un día les toca la de perder Muchas gracias Muchas gracias Amores que van y vienen, un día les toca la de perder